¡Mega mesa! ¡Qué parecida Fangio! ¡Qué sos Rubén! ¡Qué parecido! Así son las cosas, es lo que me tocó... ¡Ay, la voz también! Gracias a que algunas notas que me hicieron en algunos momentos, pude saber cómo era mi voz. No la conocía, ¿viste? Que uno no se la conoce. Y este... Cantante de tango no hubiera podido ser nunca, ¿eh? No naciste en Balcarce. No está vos, no. ¿Vos naciste en Balcarce? Nací en Balcarce, sí. Sí, sí. ¿Y cuándo supiste que eras el hijo de... El hijo de Juan Manuel, nada menos. Claro, fue hace 10 años, un poco más de 10 años, cuando por una circunstancia empecé a rebobinar algunos hechos y a darme cuenta, porque hasta ahora lo que yo sabía era que Juan Manuel era mi padrino. Ah, ¿fue padrino tuyo? Sí, mi padrino de Balcarce. ¿Porque era amigo de la familia? Ah, sí. Sí. ¿Tardaste en decirlo? No, no, porque mi hermano también trabajó en el taller con él. Ajá. Y mi padre Vázquez también lo conocía. Cosas que suceden. Después, este... Bueno, pasaron los años, me encontré en una situación de que ya le digo, empecé a hilar finito y a rebobinar todas estas causas por las cuales la gente me decía que era parecido. Claro. ¿Pero vos no trabajabas en un hotel en Pinamar? Yo trabajé en el ferrocarril y también trabajé en un hotel en Pinamar. En Pinamar, sí. Después, cuando se fue, el dueño del hotel le comentó que yo era de Balcarce y era ahijado de Juan Manuel. Ajá. Este hombre fue el que le dijo, el día que se haga un ADN, va a tener una gran sorpresa. Mire usted. Eso fue lo que a mí me motivó a tratar de averiguar si en realidad era así o no. Hasta que, bueno, pude conseguir que mi madre me lo contara. Uno no sabe dónde va a nacer, no elige dónde va a nacer, ni cuándo. Tu mamá murió a los 102 años. A mí me tocó esto. A los 102 años. Mi mamá está... a los 103 años. 103 años. En el 2012, ¿no? Claro, 2012. Te empieza a sonar el teléfono. ¿Viste cómo es la gente, chiquita?